La Alcaldía de Medellín, a través de la corregidora, dio la viabilidad técnica del desmonte controlado de la parroquia del corregimiento de Santa Elena. Carlos Ignacio, buenas tardes. Catalina, buenas tardes. Esta decisión de desmontar el templo se toma tras los daños estructurales que mantiene encerrado el templo desde 2018. Vamos con María Camila Zapata. María Camila, ya se tiene una fecha para este desmonte. Muy buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. Después, al ser la parroquia de Santa Elena un predio privado, el desmonte controlado de esta estructura depende netamente de los recursos y disponibilidad de la curia. Por otra parte, las autoridades del corregimiento notificaron, finalmente, después de un proceso que duró cerca de un año y medio, la orden que permiten esa demolición. Cuatro años después de que se ordenara el cierre de la parroquia de Santa Elena, ante el inminente riesgo de colapso que presentaba, fue emitida la orden con la cual se procederá a su demolición. Se encontró entonces que no era factible la repotencialización, por lo tanto, pues, la GRED emitió el concepto técnico donde recomienda el desmonte controlado de la estructura y ya nosotros, en cumplimiento, pues, a lo que nos dice la ley 1801, en previsión de riesgo, emitimos la orden de demolición. Para obtener la orden de desmonte de la iglesia se pasó por un proceso administrativo que duró casi un año. Ya después de tantos mesas de trabajo, pues, se definió desde planeación, a partir de septiembre del año pasado, sacarlo de la lista de candidatos a bienes de interés cultural. La parroquia nunca ha sido el templo, nunca ha sido patrimonio cultural. Los recursos para desmonte, nuevos planos y construcción provienen de la parroquia y arquidiócesis de Medellín. En el momento están ultimando detalles de lo que sería el complejo parroquial que incluiría salones y locales comerciales. En otras noticias les contamos que el día de mañana se cerrará por completo por acciones de mitigación la vía que conduce del centro de Medellín hacia el corregimiento de Santa Elena. El cierre irá hasta el próximo 15 de junio. Para adelantar labores de mitigación en la vía que conduce del centro de Medellín al corregimiento de Santa Elena, ese martes 14 y miércoles 15 de junio será necesario el cierre total. Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la mañana del 15 de junio habrá cierre total en la vía de Santa Elena, en los sectores de la truchera hasta el silletero. Durante el cierre se pide hacer uso de las vías alternas habilitadas. Donde les solicitamos a la comunidad atender este cierre y que hagan uso de las vías alternas ingresando por la variante Palmas al corregimiento vía Pantanillo y que la salida la hagamos por la vereda El Llano Perico que va a dar a la variante Palmas. La concesión túnel Aburra Oriente hace énfasis en la importancia de estas obras para eliminar el riesgo vial que se presenta en esta zona por asentamiento acelerado de la banca, originado por la fuerte temporada de lluvias que atraviesa el país durante las últimas semanas. Para garantizar la movilidad por las vías alternas desde el corregimiento de Santa Elena se pidió ayuda de agentes de movilidad del municipio de Medellín y en Vigado especialmente para garantizar la movilización de vehículos en hora pico durante este cierre. María Camila Zapata, Hora 13 Noticias, cubrimiento total siempre. María Camila, gracias. Buenas tardes.